Porque evidentemente Jesús habrá hecho cada cosa increíble, era Dios hecho carne, entonces los evangelios tenían un propósito especial, no era solamente narrar la biografía de Jesús y todo lo que Jesús hizo. Dios fue el que tejió la historia para que el evangelio corra mucho más rápido a través de las rutas y a través del idioma griego que todos conocían y a través de la paz también, que no había guerra, no había problema. Entonces Dios pensó en todo eso para que el evangelio corra, quiere decir que Dios tiene control de nuestra historia, Él nos dejó el evangelio y el evangelio es la maravillosa noticia de que Dios nos amó y que Dios nos da una gran eternidad. Esta vida no es solamente nuestra esperanza, sino nuestra esperanza está en Cristo. Gracias.